Así es, justamente eso, es la pasión, ¿no? Lo que hace que las personas se motiven, que sigan adelante, que quieran luchar. Y sobre todo yo, que tengo una fe espiritual súper grande, que todo lo ponga en las manos de Dios. Y veo que hay una fortaleza muy, muy grande, familiar. Uy, sí. Se lo he dicho a cada... Yo creo que esa es la clave del éxito. Yo también contigo lo mismo. Creo que se está repitiendo... Todas las mises que han pasado por entrevistas conmigo y siempre digo, ¿sabes qué? Hay un valor diferenciado con una. Hay ciertas personas que no tienen esa fortaleza familiar. Así es. Si tú tienes una fortaleza familiar, te doy firmado que todo te va a salir. Gracias, amén. Que así sea, sí. Bueno, la verdad es que yo sí tengo muchísima esperanza. Realmente una clasificación a nivel internacional es algo bastante complicado, no puedo negarlo. Pero mi objetivo es trabajar duro por el mayor propósito que tiene esta organización, que es la belleza con propósito. Así es. He trabajado muchísimo ya en lo que significa labor social y tengo un extenso... una extensa carpeta de trabajo desde que era muy pequeña. Entonces, puedo decir que más allá del cliché de que las reinas están muy vinculadas a servir, es una realidad, es una cosa que me inculcaron desde que yo era muy pequeñita. Entonces, crecí con la idea de que tenía que esforzarme y que echarle la mano a alguien al lado, así no sea con un aporte muy grande, por ejemplo, comida, ropa. No, porque la labor social es en el día a día. Puedes ayudar a una persona con una sonrisa, con un consejo, con cualquier cosa. Entonces, eso es entregar al corazón. Y eso para mí es belleza con propósito y este año queremos hacer algo muy bonito y también llamar a todas las mujeres del país a que se unan a esta campaña, porque una de las realidades del mundo es que todas sufrimos en algún momento de agresión y es el momento de que ella empieza a parar, de que la gente deje de sentir temor y que pongamos un alto. Así es. Yo creo que el tema de la agresión a las mujeres es algo, primero, imperdonable. Exactamente. Y segundo, que debe ser castigado con mucha más dureza de lo que está haciendo. Y más allá de todo eso, creemos las personas que la agresión de la mujer solamente viene de parte de un hombre y es errado, porque también muchas veces se vive esa agresión de parte de mujer a mujer. Y es un caso mucho más triste, porque como mujeres que somos y que sentimos, que somos mucho más sensibles, que tenemos el gran don de traer vida, deberíamos querernos entre todas y apoyarnos y saber que, bueno, todas tenemos nuestro corazoncito y sentimos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos los queremos trabajar, nos queremos unir a fundaciones y gente que ya tiene mucha experiencia y, bueno, llevar adelante esta campaña, todavía no sabemos el modo que lo haremos, pero queremos trabajar duro. La belleza con propósito será trabajada durante todo el año y quisiera dejar un legado. Quiero que la gente me recuerde por eso, no solamente por una reina bonita, sino una reina que se interesó por temas. Una reina con buen corazón. Exactamente. Una reina con buen corazón. Sí, que fue lo que me pasó ya hace mucho tiempo, que tuve la oportunidad de representar a mi cantón y me entregué totalmente a la labor social y creo que todo eso fue reconocido. Entonces, ahora, como Ecuador, quiero hacer lo mismo y quiero involucrar a la gente de mi país. Quiero que mis vecinas, que mis amigas, que las niñas de las universidades, de las escuelas, todas, todas se unan en una sola voz, porque somos Ecuador. Qué hermoso, Constanza. Qué hermosas palabras. Sí, sí. Camila, yo creo que lo importante es tener bien claro qué es lo que uno quiere y yo creo que ella lo tiene muy claro. Entonces, le queda uno a un año para poder cumplir sus objetivos y trabajar día a día en todo lo que se proponga. También a trascender, a trascender con, a trascender, como lo he hecho. Claro, ella es un gran ejemplo de eso. No es solamente la opinión mía, es la opinión de muchos, que Constanza ha podido trascender el reinado. Exactamente. Trascender el reinado. Le han pasado dos años y ella sigue firme. Tan presente como nunca. El programa en honor a, por Dios santo, a Constanza. Ay, no. No, mentira. Gracias, gracias. Yo aprovecho la oportunidad de que ella está presente y me gustaría invitarla, porque yo sé que ella es un ícono en el país, entonces, qué mejor que contar con el apoyo de ella, de contar con sus experiencias y qué tal tal vez a futuro realizar un desfile de modas con su nueva línea a favor de la gente que está sufriendo agresión. Bueno, quién sabe, hay muchos proyectos que se pueden trabajar y qué mejor que tener una mujer como ella apoyando esta campaña. Wow, increíble, qué lindas palabras. No, aplausos, me creo, porque definitivamente es hermosa la palabra. Gracias. De María Camila. No, sí, yo igual desde un inicio, cuando ganó, le mostré mi apoyo total en lo que ella vaya a emprender y hacer y siempre ha sido así. Así que siempre me tienes a mí en las órdenes para lo que necesites, consejos o cualquier proyecto de apoyo social, siempre estamos ahí para apoyarnos entre nosotros. Queda grabado esto, ¿no? Queda. Ahí está, mira. No solo quedó grabado, te lo he dicho. Yo seguía teniendo un gran corazón. Te lo he dicho y te lo mencioné en una foto que subí en mis redes sociales. No, sí, toda la gente que me apoya, que me sigue en Manaví, están súper agradecidos, o sea, no solamente de mi parte, sino de todos. Así que, bueno, más adelante te estaremos conectando con eso. Claro que sí. Constanza, como decía, justamente, le decía a Constanza hace poco, bueno, ¿de aquí qué más? Ya hizo el tema, ya ha trascendido con el tema, como tú mismo lo has dicho, se mantiene tan bien después de dos años, perfecto. ¿Qué proyectos además del tema de lo que me acabas de decir hay? Bueno, yo no quiero descuidar los sectores vulnerables del país tampoco, porque si bien es cierto el tema de la no agresión a la mujer está como muy encerrado solamente en la agresión. Entonces, quisiera trabajar también en la alegría, en ponerle el corazón a las cosas, en levantar la autoestima de la gente, en que nos unamos como un solo puño, que justamente el respeto prima ante todo. Entonces, me gustaría ir a cada cantón, a cada provincia del país, bueno, sería con las provincias y que todo el mundo reciba su mismo mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, por el poco tiempo que tenemos, no podemos visitar todas las provincias y siempre existe el apoyo de diferentes partes del país. Entonces, esta vez yo quisiera trabajar en mis proyectos, uniéndome a personalidades como Constanza, para poder llegar a cada rincón y que la gente reciba el mensaje. Probablemente esta campaña no será terminada ahora, pero eso es justamente lo que quiero, dejar un legado y que se trabaje poniéndole el alma. Porque cuando las cosas se hacen con mucho cariño, realmente resultan. Entonces, poco a poco irán surgiendo las ideas, por ahora lo que puedo decir es que estoy enfocada en el proyecto que era a concursar en el mismo mundo, en China, en Sanja. Entonces, como ya lo dije, empezamos a trabajar desde ahora. ¿Tú crees que es lo que le está faltando más a las mujeres en Ecuador? Que se está, no sé si está evidenciando más el tema de la agresión a las mujeres o se está incrementando. Mire, yo creo que hay un tema muy fuerte que trabajar en el país que es la autoestima. Las mujeres en Ecuador somos unos diamantes, sin lugar a duda. Pero este diamante puede ser mucho más pulido. Y la autoestima es parte importante. ¿Qué es lo que pasa generalmente con la agresión? Las mujeres creemos muchas veces que tenemos que soportarlo o nos victimizamos demasiado. Entonces, no podemos caer ni en lo uno ni en lo otro. Lo importante es que hablemos, que lo enfrentemos y que salgamos adelante. Otra cosa es que también, como no tenemos las armas necesarias para defendernos, no podemos elevar la voz. O no podemos decir qué es lo que está sucediendo por temor. Entonces, todos estos temas nos gustaría tratar con gente profesional que ya sabe. Y bueno, pues promover una campaña elevando el autoestima justamente y diciéndole a la gente y a las mujeres que no está bien. Que el maltrato no es algo normal y no es algo de lo que se deben someter ni aguantar. Que más bien deben pararlo. Porque muchas mujeres dicen, bueno, ya me tocó, ya tengo que vivir con esto. Pero no, no es así. Ante todo el respeto, la felicidad y, bueno, pues el hecho de valorarse como mujer. Elevar la autoestima, que es lo que hace falta muchísimo. Perfecto, son las 13 horas con 31 minutos. Verónica Coronel de Telerama les manda un fuerte abrazo. Muchas gracias. Lo estoy escuchando en Teleradio.com. Entonces, nos vamos a ver en este momento. Ya regresamos. En Teleradio 1350 AM Digital, tú estás en línea con Jaime Franco.